Música Hoy os traigo los churros caseros más fáciles que podáis hacer en casa Porras del 3 Recordad que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender Receta sencilla donde las haya Con unos ingredientes además muy fáciles de recordar Aún así os los dejaré por escrito en la cajita de descripción debajo del vídeo En el tazón preparados 300 gramos de harina de trigo de fuerza Que encontráis sin ningún problema en cualquier supermercado 300 mililitros de agua 3 gramos de levadura seca de panadería Viene así en sobres Si usáis levadura fresca de panadería de este tipo La proporción es siempre 3 veces más Serían 9 gramos Y esta iría disuelta en el agua templada Sin embargo la levadura seca se mezcla con la harina Os recomiendo esta seca porque es más práctica La caducidad es mucho más alta y no necesita conservarse refrigerada Por último esos 3 gramos de sal fina Para freír os recomiendo un aceite suave Podría ser de girasol o de semillas como este Y no se necesita más para tener una buena tanda de churros Para el desayuno, la merienda Ni siquiera churrera Porque se pueden hacer en este tipo de manga de plástico desechable Es de tamaño grande Con la punta cerrada que luego cortaré Para que la levadura se active El agua tiene que estar templada No hace falta que esté caliente De manera que me la llevo unos pocos segundos al microondas Y mientras en un recipiente amplio Voy poniendo la harina así de golpe Sin tapizar, no hace falta Abro un huequito en el centro Para poner la levadura Y la sal así por los bordes Para que se mezcle lo menos posible Con la levadura Porque entonces podría reaccionar Así que la mezcle así un poquito con la harina El agua ya digo que templada La he tenido un minuto a 800 vatios en el microondas Porque si estuviera muy caliente Produciría el efecto contrario Desactivaría la levadura Y esto no tiene más que empezar A remover así Para que quede bien mezclado Y sin grumos Que la harina absorba todo el agua Y que la levadura comience a hacer su efecto En un momento comienza a quedar Con una textura así Como chiclosa Voy pasando la espátula Por las paredes del recipiente Para que se disuelvan los grumos Y en cuanto se observe ya Con esta textura Fluida Lisa La tapo Para que no pierda mucha temperatura Y así la voy a dejar unos 20 minutos Como también depende de la temperatura ambiente Entre 20 minutos y media hora suficiente El caso es que se observen así como veis Pequeñas burbujitas de gas De la levadura Así que por último lo que hago es Remover Y la voy a ir pasando A la manga La manera más cómoda es Introducirla en una jarra Por ejemplo El vaso de la batidora Y así voy pasando la mezcla Por entero Ahora un paso importante Es ir apretando bien La manga De manera que pierda Todo ese gas Y así se evita cualquier tipo De incidente Coloco una pinza Para que no se salga Y todo preparado en la placa Sartén honda Con aceite abundante Bandeja con papel absorbente Para que no queden grasientos De momento A temperatura alta Al máximo Y en cuanto empiece a humear Bajaré al 7 A media Mientras voy cortando La punta De la manga Presionando Presionando Para que no se salga Bajo la temperatura De manera que les dé tiempo A hacerse bien Desde dentro Comienzo ya a echar la masa En el mismo centro Pues así un poquito Un poquito separada Para que no se pegue Dejo que vaya haciéndose Y dorando Lo volteo Y dejo que se vaya haciendo Por el otro lado Son unos churros Que quedan bien esponjosos Por dentro Nada mazacotes Y así lo voy retirando Bien escurrido A la bandeja Con el papel absorbente Espero que el aceite Recupere temperatura Y vuelva a humear Y sigo con el resto Y en cuanto quede hecho Directo a la bandeja Así que con los apaños Que podamos ir Teniendo en casa Unos churros Como veis Para disfrutarlos Sin tener que salir A la churrería Cuatro buenas roscas Van a salir Con estos ingredientes Que os he dado Yo creo que una buena cantidad Para cuatro Para comer al momento Unas porras Recientes Y buenísimas Solo queda pues Lo típico Irlos cortando De un buen tamaño Y ahora os enseño El interior Pues mirad Llenos de aire Y super esponjosos Crujientes por fuera Son unos churros Son unos churros que no resultan Nada pesados Para desayunos O meriendas Con un buen chocolate a la taza Que buenos No dejéis de hacerlos Que vais a repetir Porras del 3 Los churros caseros Más fáciles Para poder disfrutarlos Sin tener que salir de casa Si os han gustado Os agradezco Un like Y un comentario Muchísimas gracias De corazón Por seguir mi cocina Por compartir mis vídeos Por todo Me encantaría Que me dejárais En comentarios Si los vais a hacer Abrazos Y hasta la próxima receta